Estamos ante el peor año de Rainbow Six Siege, os lo digo ya desde aquí, sí Mi gente, estamos en Rainbow Six Siege y como estamos en Rainbow Six Siege Vamos a hablar de por qué hacen las cosas tan mal o por qué ocurre todo lo que ocurre en Rainbow Six Siege Eh, justamente desde que empezó la nueva temporada, ahora ahora unas 2-3 semanas, creo que fue el día 11 Metieron un error tanto en consola como en PC que era en la Death Zone A mí no me ha pasado por suerte, vale, pero bueno, te ocurre un error en la sensibilidad Y no te dejas jugar a gusto, no te dejas jugar bien, vale Después de 2-3 semanas lo han querido arreglar en PC, vale ¿Qué ha ocurrido? Han dado una fecha, han dicho, vale gente, en el día de hoy va a haber un parche para arreglar la Death Zone o el terror de sensibilidad en PC, vale Será hasta ahora y la semana que viene meteremos este parche para consolas, vale Así corregir, ya por fin, después de 2-3 semanas como ya he comentado desde que este error está, pues todo esto ¿Qué ha ocurrido? Pero lo que ha ocurrido es que literalmente si este parche lo han puesto a las 3, pues a las 5, vale Es decir, una o dos horas más tarde Literalmente han comentado que Somos conscientes de que los jugadores han estado recibiendo errores de parejamiento luego de la implementación del parche para el PC Para rectificar esto, se ha revertido el parche Los jugadores deben cerrar y actualizar su juego nuevamente para solucionar este problema Estamos trabajando activamente para abordar el problema subyacente con un nuevo parche Es decir, han querido, pero si escucháis algo, es la aspiradora de pegándole con todas las puertas como máquina de matar Parece un ariete, pero bueno, no pasa nada Lo he dicho, han querido meter un parche para arreglar un error y al meter este parche Por cierto, lo he comentado por aquí, ahora, pues lo he dicho a las 5 de la tarde Pero esto, seguidme en mi canal, en mi cuenta de Twitter, vale Porque aquí os enteraréis de todo mucho antes de lo que ocurra en Remus y Siege O sea, hay cosas, esto no le iba ni a comentar siquiera, vale Pero como ha pasado esto de, literalmente, meten un parche para arreglar algo Y al meter ese parche han jodido otras cosas He dicho, vale, esto hay que comentarlo porque además me gustaría decir algo sobre ello ¿Y qué es eso que quiero decir? Pues que amigos, aparte de que no sé qué es lo que está pasando con Remus y Siege De este año 9, decir que es el peor de todos sin duda, vale Ahora explicaré o diré los motivos de todo esto Tiene que ver con esto que vais a ver aquí Literalmente esto es, creo que es bastante acertado con lo que vamos a ver ahora Pero bueno, lo he dicho, aquellos que tengan este problema Que hayan actualizado y les dé errores Por la cara se ha puesto tú Y les dé errores de emparejar, vale Que literalmente, si no te busca en R6 Cierra el juego y vuelve a actualizar que es por esto, vale Que han metido un parche que lo que ha hecho en vez de arreglar Ha sido volver a destruir ciertas cosas Me pregunta es, ¿por qué no hacen un Remus y Siege 2? Digo, vale, lo que doy por ahí, ya está, vale O sea, visto lo visto, o sea, cada vez que meten algo O hacen algo para arreglar una cosa O ya sea, para un mínimo cambio que hacen Se fastiguen, se joden, otros 200 cosas Sin ningún sentido, vale Cambias una skin que parece que este color No es el adecuado, de repente Ya no puedo jugar a Ranked porque Se ha tocado algo y no te busca partida Una locura, vale, pero bueno Amigos, vamos a hablar acerca que es Madre mía, nada más que se me hace poner la mierda la imagen Vamos a hablar acerca de esto, de este año 9 ¿Por qué? Porque como dije en su momento Cuando metieron el año 9 Yo lo comenté, digo, estamos ante literalmente El peor año de Remus y Siege Estamos ante un año en el que literalmente no hay absolutamente nada Para la gente que no sepa que es Operation Hell 2 Operation Hell fue una temporada que tuvimos en el año 2 Si no recuerdo mal Ah, efectivamente, estuvimos en el año 2 De Remus y Siege Fíjate, justamente en 2017 Donde, si os dais cuenta No hubo absolutamente nada de contenido ¿Vale? Como estáis viendo La temporada 1 fue la de Velvet Cell Fue la de los españoles Justamente cuando yo empecé a crear contenido Mucho más a saco Empecé a crecer mucho en YouTube y tal Las temporadas siguientes fue una locura ¿Vale? Porque durante 6 meses ¿Vale? Porque desde esta a esta Literalmente desde 6 meses como tal Durante 6 meses no tuvimos ni un solo cambio Como tal en el juego Eso fue desastroso ¿Vale? Porque mucha gente dejó de jugar Porque obviamente pues no metía nada nuevo Se cansó y tal Y literalmente también os digo una cosa Fue lo mejor que pudo venir al juego ¿Vale? O sea, fue lo mejor que le pudieron hacer al juego Porque justo después de la temporada 2 Del año 2 Vinieron lo mejor de todo ¿Vale? O sea, metieron en este caso En la única temporada donde tuvimos 3 personajes por temporada Que justamente estos personajes eran de esta temporada Pero al quitar esta temporada No tuvimos ni un mapa polaco No tuvimos absolutamente nada de las polacas Pues tuvimos esa cosa Igualmente a lo que venía con todo esto En este año 9 Está ocurriendo lo mismo ¿Vale? Solo que en lugar de ser Unos 3 meses, 6 meses De 0 contenido Vamos a tener un año entero de 0 contenido ¿Vale? Si que es cierto que cuando hemos tenido contenido En este año Ha sido la primera temporada Que os lo digo desde aquí La primera temporada de este año Ha sido brutal Ha sido muy buena Porque hemos tenido el cambio O sea, el operador Deimos ¿Vale? Que era el primer operador Que viene directamente del lore Viene de la historia de Remus y Six Quitando Harry Six Porque Harry Six Primero, bueno Nunca tuvimos un operador jugable Como tal de Harry Six ¿Vale? Pero bueno Vino Deimos Vinieron los escudos Totalmente cambiados Vinieron todos los accesorios nuevos Que ahora servían para otras cosas Ahora, lo he dicho El láser sirve para otra cosa Y en fin Todo super cambiado ¿Vale? Metieron la taquilla Metieron el evento con timing Bueno, esto como si no hubiera pasado La verdad En fin Metieron más cositas ¿Vale? ¿Qué ocurría? Que esa temporada estuvo muy bien ¿Vale? El caso era Que iba a ocurrir Después de la temporada número 2 Justamente aquí El remaster de los operadores Reclutas Que lo he dicho Yo en su momento era muy hater De que hicieran esto Es cierto, la verdad Ahora estoy muy orgulloso Estoy muy contento Me han dicho Estoy muy contento De que hayan sacado Esto de los reclutas Porque me parecen De los mejores operadores Ahora bien Quitando el tema de los operadores ¿Qué más tenemos en la temporada? Es decir ¿Qué más tenemos en la temporada número 2? Un filtro de mapas ¿Para qué? Sí, aquí por ejemplo Han metido El mapa de estadio ¿Cómo se llama? Estadio alfa ¿Vale? Estadio 2020 El de la noche ¿Vale? Pero solo se puede jugar En casual como tal Y tal Absurdo ¿Vale? Se cargan a Solís Le hacen cambio a Fenrir Digo ¿Vale? Pero digo Esto tiene que ser Como un cambio super tocho Esto no puede ser un cambio De mitad de temporada Como otras muchas veces ¿Vale? Cambian un par de cositas Y literalmente ya está ¿Vale? O sea, puedo darle por aquí abajo Y literalmente no hay nada más La temporada número 3 ¿Qué tenemos? Un nuevo operador Que este se supone Bueno, estos contenidos Sí ¿Vale? Un nuevo operador Va a ser el griego Y poco más ¿Vale? Van a meter O eso espero Van a meter El Assist Cup Que van a ser torneos Dentro del propio juego Van a meter cambios Como habéis visto Dentro del juego Más cosas para nuevos jugadores Cosas para nuevos jugadores Más cosas Más actualizaciones Para Solís Van a cambiar a Doca Tal Van a cambiar el juego Van a meter cosas para personalizadas Van a volver a cambiar Cosas de trayectoria Bla 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 Que si otro Distinto Previsualización Es decir Como estéis viendo Son Tercera temporada Vamos a ver a la cuarta ¿Vale? Así ya vamos con lo que comento Y aquí van a meter El Recuerda Black ¿Vale? Y luego ya lo siguiente Que si el crossplay Que si el tema de cancelar Cuando haya un hacker Que si el tema de reputación Es decir Todo lo que estéis viendo Literalmente aquí Para arreglar el juego ¿Vale? Porque todo es eso Todo es En este año Número 9 Quitando un par de cambios Como ya he dicho Son para hacer que El juego Sea mucho más Adaptable Sea mucho más Sea mucho mejor Vamos a decir así ¿Vale? No tenga tantos errores No tantos errores Porque al final Vamos a seguir teniendo Los mismos o más Como de costumbre Porque eso ya es algo Como innato De R6 por desgracia Pero como estáis viendo Es un juego Que lo están haciendo Como decirlo Más fácil ¿Vale? Más Que una persona nueva Se meta a jugar Y tenga diferentes modos Para aprender a jugar Tenga todo muy visible Dentro del propio juego ¿Vale? Tenga muchos campos de entrenamiento Tenga Como ya he comentado Yo que sé Todo de manera mucho más visual ¿Vale? Y esto ¿A qué se debe? Literalmente ¿Vale? O sea este año 9 Al ver todo esto Yo cuando lo vi dije Vale Si este año va a ser Una Operation Health Es decir Que vamos a tener prácticamente En un año Cero contenido ¿Vale? Entre comillas como tal Significa una cosa A R6 le da igual Perder jugadores Durante este año ¿Vale? ¿Y por qué le da igual Perder jugadores? Que realmente No es que los vaya a perder ¿Que va a perder jugadores? Si Pero va a ser tan mínimo Que no se va a dar No se va a ni apreciar ¿Vale? ¿Por qué? Porque han metido El tema del Marketplace Si meten Marketplace La gente va a comprar Créditos R6 Para gastarlos en la tienda Y luego vender Y ellos se quedan 10% Es decir Van a meter más cosas de ese estilo Han metido el tema de la membresía Para que ellos sigan generando Más ingresos Es decir Están metiendo en este año Número 9 Arreglos para el juego A nivel de jugadores nuevos ¿Vale? Para los jugadores de siempre Da igual ¿Vale? Un jugador nuevo No se va a dar cuenta De que esto está bugueado De que esto hay un error Porque no saben nada de eso ¿Vale? Un jugador experimentado Si que se va a dar cuenta Pero ese ni caso ¿Qué ocurre? R6 en este año 9 Va a seguir ganando dinero Es decir De hecho Si nos ponemos a ver Los resultados financieros Del año pasado Con respecto a Red Music Pese que fue un año nefasto Para los jugadores Para R6 Para Ubisoft El juego siguió creciendo No a nivel de jugadores Que más o menos Estuvo por ahí ¿Vale? Igual creció un poquito Sino a nivel de ingresos Creció mucho más Que hace a tiempo anterior ¿Vale? ¿Qué ocurre? Como no tenemos ningún tipo De competencia Le da exactamente igual A R6 hacer nada aquí ¿Vale? Por eso literalmente No tenemos absolutamente Nada destacable Algo que sea una locura En este año 9 ¿A qué vengo con todo esto gente? Que literalmente El año que viene Va a ser el año 10 De Rainbow Six Siege Es decir Va a ser el décimo aniversario De Rainbow Six Siege Yo creo que están preparando Todo esto que están haciendo En este año 9 En esta Operation Hell 2 Para que el año 10 Literalmente R6 explote ¿Vale? Al menos esto es mi Bueno, mi creencia ¿Vale? Mi opinión sobre todo esto ¿Por qué creo todo esto? Porque uno Si no, no harían Lo que están haciendo actualmente Es un décimo aniversario Me refiero Es algo bastante tocho Durante Con los décimo aniversario 25 aniversario 50 aniversario 100 años de R6 Imagina 100 años Madre mía Van a hacer algo tocho ¿Qué es lo que creo que van a hacer? Literalmente van a meter cosas Como juego totalmente gratuito Para todas las plataformas Obviamente Porque para eso se ha hecho El tema de Crossplay Crossprogression Para que todo el mundo Tú puedes jugar en todos los lados Por eso están haciendo tantísimos Cambios de reajustes De que todo vaya mejor De que todo sea visualmente Más bonito dentro del juego Para que dentro del año 10 Que es decir Será en el 2025 Todo el mundo pueda jugar gratis A Rainbow CC Literalmente Es mi opinión ¿Vale? Es que si no No tendría ningún sentido Que esto fuera así Porque por ejemplo Principales errores de PC Los cheaters Bugs Eso literalmente A los jugadores nuevos Les suda los cojones Y lo siento mucho ¿Por qué? Porque a los jugadores nuevos Rara vez van a ver un cheater Rara vez van a ver un hacker ¿Por qué no meten tanta presión A los hackers actualmente? Que abandonan Da igual Si abandonan dos jugadores Experimentados Porque hay hackers Y deciden abandonar el juego Vale Han perdido dos jugadores Experimentados como tal Pero han ganado a lo mejor Otros 10 jugadores nuevos Estos dos jugadores experimentados No se van a comprar nada más Han comprado el juego Han comprado durante mucho tiempo Absolutamente todo Le interesa más Ubisoft 10 jugadores nuevos Que tengan él literalmente Todo por comprar Que dos jugadores experimentados Que literalmente ya tienen Absolutamente todo dentro del juego ¿Sabéis por dónde voy? Le da exactamente igual Y además La gran base de jugadores Como tal está en consola No hay hacker en consola Lo que hay en consola Literalmente es el tema de El teclado de ratón El tema de cronus El tema de aparatos externos Que complican a los jugadores Más de lo mismo Suele estar esto en rangos altos Más de lo mismo Hace poco estuvimos viendo Que actualmente hay En esta temporada Han estado jugando 7 millones de jugadores Bueno en esta anula anterior ¿Vale? 7 millones de jugadores De los cuales 5 millones Eran de consola Los otros dos eran de PC De hecho le da bastante igual Que a Jack Hacker Ahora nos meten un año de mierda Porque saben que en el año 10 Van a meter aquí Que si juego gratis Van a meter más cosas Van a meter Bueno la verdad es que no sé Que van a meter entre tú y yo Pero meten aquí Un par de cambios Que haga que el juego explote Un poquito Y ya de repente A la gente se olvida Que el año anterior Fue una mierda La gente que abandonó R6 En estos años anteriores Vuelve a jugar el año 10 Una locura R6 de nuevo se despega un poquito Los jugadores que ya se han venido Experimentados Vuelven un poco por nostalgia Meten que si mapas OGs Es decir mapas originales En ranked O en casuales Para que la gente pueda jugarlo Y ya está Oh R6 Que más que nos ha sacado el pito Ya y nos hemos comido Un año de mierda ¿Vale? Pero bueno Gente simplemente era eso ¿Vale? Que me he puesto aquí A hablar, hablar Y aquí a soltar cositas Pero bueno Lo de hecho gente Sigáisme Sigáisme en mi cuenta De Twitter Llamada caramelo Barroja SP Porque así os vais a enterar Absolutamente de todo Decir que este mes que entra En julio vamos a hacer un torneo Tengo que confirmar Unas cuantas cosas Porque me voy a ir de vacaciones También tengo una cosilla Con Ubisoft y tal Y lo he dicho Tengo que ver fechas y tal Pero de hecho Sigáisme en esta cuenta También de Twitter Que esta es para los torneos ¿Vale? Torneos R6 Torneos Rainbow Siege Que es justamente Para torneos Que vamos a hacer De Rainbow Siege ¿Vale? El siguiente que quiero hacer Es para consolas Así que si queréis Participar Lo primero que tenéis que hacer Es seguir la cuenta ¿Vale? Pero bueno Mi gente No sé que opináis vosotros Al respecto De todo lo que he comentado En el día de hoy Acerca de que este año Les va a dar exactamente igual El contenido que metan Porque da igual El año para ellos Que viene gordo Es el año 10 Y además una cosa Que sí que han hecho Años anteriores Es que para ellos Todos los años Eran el año de R6 Este va a ser el mejor año de R6 Este va a ser el año de R6 Literalmente todos los años Sin embargo El año 9 No han dicho absolutamente nada Sobre ello Es decir En el año 9 En ningún momento han dicho Este va a ser el año de R6 No En ningún momento De hecho En el año 9 Se han referido Al año 9 Como Va a ser un año de cambios En el año 10 Tendremos bla 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 Es decir Y también te lo han pasado por alto Pero bueno Mi gente Sin más Espero que os haya gustado mucho Este videíto Yo no sé si eso de Rainbow Siege 2 Será algo real La verdad Igual hacen como en Counter Strike Gente Porque eso no lo he comentado Pero en Counter Strike Lo que hicieron es Que literalmente Tienen un juego base Después de 200 millones de años Cogieron a actualizarlo en el juego A Counter Strike 2 Y todo lo que estaba en el primero Lo metieron en el segundo Puede ser que hagan lo mismo con esto Y que el año 10 Sea Rainbow Siege 2 Metan todo esto que hemos comentado Que sea una locura Una barbaridad Oh Dios mío Todo esto Pues como puede ser Porque lo que no es normal La gente Es que metan un parche Para corregir un error Y por ese parche Se cometan otros tantos errores más No tiene ningún sentido Pero bueno Y eso ya digamos Está intrínseco Dentro del código del juego Pero bueno Mi gente Sin más Un parche en el siguiente vídeo Con más y mejor Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira Por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana De mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo Subido en mi canal Sí, sí, sí Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego Pero dale Que te veo Te veo No te preocupes